¡Aaah! ¡Aaah! Susanita tiene un ratón, un ratón se quité, que come chocolate, turrón y bolitas de anex. Duerme cerca del radiador, con la almohada de los pies y sueña que es un greris campeón, juguere todo al ajedrez. Le gusta el furbón, el cine, el teatro, baila tu hijo canró. Si llegamos y ve que no apostaremos, siempre querete esta queretión. Susanita tiene un ratón, un ratón se quité, que cobre un beso con el aire, y tu reveres, y bolitas de anex.